En las empresas más impresionantes y en los países mejores de este planeta, no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Y por qué hemos pensado nosotros que eso es bueno? Entonces, esos son temas que son muy comerciales. Por ejemplo, vamos a empezar desde la palabra manager. Usted sabe que la palabra manager surge hace exactamente 103 años cuando la universidad de Harvard creó el MDA. Y lo crea en un país en donde supuestamente el héroe era el ingeniero, como crece en Alemania, en Alemania el día de hoy, el héroe sigue siendo un ingeniero. Eso no ha cambiado. El héroe en Estados Unidos hoy es el manager. Adam Smith en el siglo XVIII y George Stormy, más adelante en el siglo XIX, hablaban del bad manager. No crean los managers. Alemania el día de hoy, hoy, no crean los managers. Dicen que son los que no hacen nada. Y que hacen que los demás hagan cosas. El héroe sigue siendo un ingeniero. El decir que con el medio de servicios también es un oxymor. Los alemanes no tienen que comer servicios. Siguen siendo industriales. A la media tristeza, cuando veo que Monterrey ha dejado ser industrial. Y luego veo cada vez que hay un nuevo medio de edificios, edificios, edificios. ¿Quién va a pagar esos edificios? O sea, no se está generando riqueza en esta riqueza, como se genera, no sé si hay mucho que representar. Que cuando hacías una cerveza o algo en vidrio y la etiqueta y todo, eran muchas cosas. Ahora, es uso de la etiqueta acumulada, lo que tenemos en nuestro lugar. Se ha perdido, yo creo, que la valorabilidad industrial. Los países pasados en los últimos siguen siendo industriales. Estados Unidos parece que no, porque mandó la manufactura a los países baratos. No es que no hagan productos, no es que nos hacen buras y que nos mandan un riesgo en nuestro país barato. Pero es que no la industria. Y entonces tenemos otros cuatro conceptos. La idea, todo tipo de ingeniería y el exame. Y el exame no se prepara nada. El exame no está en el país barato. La maquinadora no creo que lo pasa en nuestro país. Nos ha hecho manufacturarnos en baratos. Yo recuerdo una manera que tuve en 2001, estaba Aznar Fox, que tenía apenas un año en la presidencia. Estaba con la gente del Teo Monterrey, presentando a las maquinadoras de Monterrey. Hasta que Aznar se ató, pues vino hace 16 años. Aznar se ató, pegó al micrófono. Dijo, a ver, ya entendí. Ustedes son los mejores para hacer baratas las ideas de otros. Y un país no va a ser independiente hasta que no se abren sus ideas. ¿Por qué no se nos ha perdido eso? Yo he visto en Monterrey y en el día de hoy, porque era una maravilla en Monterrey. Estaba bien triste. Bueno, Alfa todavía sigue teniendo cosas que siguen siendo muy buenas todavía. Hay otras historias que siguen manteniendo y que siguen haciendo cosas interesantes. Yo me acuerdo en ese momento de Luis, ¿no te acuerdas cuando estamos ahí? Cuando me hubiera en Alfa, que tenía una idea genial. Que era, oye, a ver, déjame ir con los grandes de allá. Porque los grandes de allá, tiene un volumen enorme y lo que llevó aquí no significa nada. Se quitaron los aranceles. Entonces yo le hizo negociar. Este producto ya no lo voy a hacer yo. Lo voy a vender aquí el tuyo. Pero déjame hacer esos cartilos que no son atractivos por el volumen. Y eso fue lo que se pasó. Pero seguían produciendo cosas. Yo voy a hacer oportunidades. Pero no lo más en México. O sea, en el mundo emergente. En el mundo emergente nunca se ha entregado en más de 100 años del premio Nobel de Ciencias un premio Nobel a uno que reside la economía emergente. Nunca ha pasado eso. O sea, la economía emergente no tiene ciencia. No hace ciencia. El país más avanzado en América Latina es Chile. Porque está tan lejos que ni modo que maquiles a los pingüinos. Nosotros lo que hemos hecho básicamente es... Y le llamamos a la maquiladora industria. La maquiladora no es una industria. Es una pena. Porque lo único que pasa... ¿Saben cuánto se queda? Cuando de repente hago las noticias... Vengo a México, no tanto, pero como a México veo las noticias y dicen... México, número uno en la exportación de carros del mundo sobrepasamos a Japón. ¿Sí? Pero los que venden a Japón son japoneses. Y nosotros quedamos con menos del 1% del precio de venta. Eso no ayuda a nadie. Eso no crea riqueza. Eso divisa la manobra barata de nuestro país. Es más, la palabra competitividad... No eres tan competitivo. ¿Qué significa? Que no eres tan barato. Ahora resulta que la palabra competitividad significa el más barato. Y eso no está correcto. Cuando el mercado define lo que va a costar, el precio de lo que tú haces... Tú no estás haciendo estrategia. Estrategia la hace el que define el precio. Estrategia la hace el que escoja al cliente que le quiere vender lo que llegue. Cuando yo defino un precio caro lo que hago, yo identifico y recluto al cliente que se recluta, no sabe de dónde lo que llega. Es más, lo que podemos hacer es vender. Porque la venta es un millán. Y el que diga que no es un millán es porque nunca ha vendido o porque está diciendo lo que quieras, pero no es un millán. Lo ideal es ser el millán de compras. Y el millán de compras no hay valor percibido muy claro. Pero si la única cosa que tú crees es el precio alto, siempre estás en esa situación triste de que te cambian por el mundo. Entonces, todos los conceptos desafortunadamente están ahí. Vamos a verlos que el gobierno es de poco a poco. Yo quisiera que veamos ahora esto. Esto lo probé hace unos dos años en un periódico americano. Y decía lo siguiente. Uber, la empresa más grande del taxi del mundo no tiene ningún taxi. Facebook, la empresa de mayor creación de contenido, no crea nada de contenido. Anibaba, el retail más valioso del planeta, el más inteligente pero por mucho, porque aparte no cobra comisión. Solamente los alumnos que pasa el dinero financiero no cobra ni comisión ni al comprador ni al vendedor y no tiene inventario. Es una empresa china impresionante del interior. En el B&B, la carrera de acomodación más importante del planeta no tiene ningún realisté. Y decía, el propósito de los asuntos de internet, things happen. Yo estaba muy emocionado porque yo escribí el artículo de ese tema en el 2006. En la portada de la lista de Javarón de la Vida. Y se llama Mark Strasher, que es la práctica de San Miguel de la Vida. Y es un vencedor. Hoy por hoy, gracias a Dios, el tema más importante de la estrategia lo escribí hace 12 años. Y al principio, como que la gente no entendía, seguramente no lo han escuchado por ahí, en la película de Steve Jobs. He estado casi llorando cuando veo que Steve Jobs en la película dice, I'm just playing the orchestra. O sea, él menciona el concepto en la película. Porque Apple es sin duda el mejor orquestador. Apple lo que hace simplemente es una plataforma fácil de usar, que no pesa mucho, un diseño súper cool. Pero todos los apps es la orquestación de valor de otros. Entonces yo quisiera invitarlos a que dejáramos de ser managers y que nos convirtiéramos en ser directores de orquesta. Vamos a explicar qué significa ser director de orquesta. La palabra manager viene del latín manus. Y la palabra manus tiene dos excepciones. Una en italiano y otra en francés, que nos ayuda mucho para entender el tema. La palabra manus en italiano es manegiar. Los italianos dicen que el manager es aquel que controla un caballo en movimiento. Y los franceses lo llaman menage. Es la misma palabra. Los franceses significan administrar una entidad. Entonces fíjense qué interesante. El manager es aquel que administra el movimiento con una entidad para que sea rentable. Eso es lo que es un manager. Y ese fue el concepto del siglo XVIII, Adam Smith y luego todos los demás. Bueno, yo quisiera invitarlos a que dejáramos de ser managers y cambiáramos ahora una función diferente. ¿Qué pasó exactamente en el siglo? ¿Cuánto tiempo tiene la música en la historia de la música? Todos los años, ¿no? Difícil que alguien te pueda decir la raíz, a menos que alguien sea experto y va a dar diferentes opiniones. Porque la música, mucha gente no sabe exactamente. Pero quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo tienen los directores de orquesta? ¿Cuánto tiempo tiene la música en la historia de la música? Exacto, ¿cómo sabes? Exactamente. Exactamente. Súper muy bien, porque casi nadie me contesta. Pero es que me contesta y es mucho buenísimo. Mendelsohn, un alemán, Freud, que introdujo el concepto, dijo, oye, tenemos unas partituras, que es lo que siempre había habido partituras. Pero dijo, ¿qué pasaría si alguien identificara el valor de cada instrumento y supiera en qué tiempo toca cada uno? Mendelsohn, un alemán, y eso es. Y las empresas de hoy están orquestando. La estrategia no se planea, ni el valor se agrega. La estrategia es orquesta, el valor se orquesta también. Fíjense, ahora lo interesante, es decir, fácil, inclusive, porque este es un tema muy fuerte en cuanto a contexto económico. Pero como todos estos dos de los Estados del Ipare son muy inteligentes, así que salgan por qué van a hablar. Pero van a hablar de una economic foundation diferente. Lo que nosotros hemos pensado durante siglos, durante siglos XVIII, es que la empresa tiene que maximizar su ganancia. Y eso les han dicho desde hace casi tres siglos. Bueno, pues eso no funciona. Dos siglos más tarde, a mitad del siglo XX, dos investigadores económicos que guardan se impar Esto encontraron que cuando alguien maximiza, mucha gente pierde. esa tontería que escuchamos de la nueva frontera, que estamos sufriendo por riesgos que vimos allá tenemos un, aunque yo diga a todo el tipo no, my president didn't want for him es el presidente de Estados Unidos cuando el tipo dice America First está diciendo que tú pierdes y ese concepto de si eres un gay no funciona, no ha funcionado y solamente genera odios y rencores ese concepto de que yo gano y tú pierdes ese concepto de un eximiso de ganancia les van a saber como le hacen ese concepto que la mano invisibilidad ordena no es cierto al final de cuentas muchos pierden, entonces hay un investigador maravilloso que mostró una película que fue la mejor película de 2012 el director y la película se llamó 희 la mente brillante ese investigador es para mí la mente más brillante de los últimos 80 años más que los físicos honestamente honestamente lo digo, con toda certeza. Este tipo desarrolló un concepto que se llama el equilibrio de Nash. Es brillante. Porque el tipo lo que hizo fue precisamente lo que como el primer slide que tiene que ver con que la estrategia es cambiar el juego. La estrategia es convencer a los demás que jueguen tu juego. Si todo el mundo juega un juego diferente, no habrá desempleo. El desempleo empieza cuando alguien de enfrente le copia al otro que lo acaba de hacer y lo hace más barato. Y luego viene otro y también lo hace más barato. Y al final de cuentas todo es una escalada de precios bajos y la gente dice el rey de los precios bajos, perdóname, es el esclavo de los precios bajos. El precio bajo es lo peor que le puede pasar a tu empresa. Oye, pero Walmart, Walmart es una empresa patética. Walmart es una empresa que la mandía del gobierno americano, ¿saben eso? ¿Saben cuánto dinero tiene que dar el gobierno americano en estampas de comida, vales de despensa, como le decimos aquí en Monterrey? 8 mil millones de dólares al año. Porque los empleos de Walmart están abajo y en la pobreza tienen que dar dinero. Ahora, Walmart no empezó así. La han prostituido. Walmart empezó como un modelo de negocio impresionantemente brillante de ponerse el lugar donde le hacen que ir a poner. Pero ya está parado de precios. Pero no está parado de prostituir. Y todo ese IDL, PIA, los precios, no funcionan. Las empresas más extranjeras del mundo no venden barato. La única manera de vender barato son dos. Pagarle un poco al poder y un poco al empleado. No hay otra. No es que eficiencia. La eficiencia es una trampa. La innovación tiene todo menos ser eficiente. Porque la innovación es no lineal. Vamos a ver este tema más adelante. Pero aquí el tema del Teoría del Mundo lo quiero poner en la mesa. Porque John Ash encontró una cosa increíblemente brillante, matemáticamente hablando. Dijo que lo que hay que hacer es minimizar la pena, no maximizar la ganancia. Eso se llama, le llamo yo, la pena subóptima. Les voy a poner el ejemplo del dilema del prisionero, que seguramente es lo que hay en su casa de economía, seguramente lo recuerdo. El dilema del prisionero es, están dos prisioneros, Pepe y Juan, y nos están forjando una condena de tres años. Y la policía se da cuenta de que merece el signo, que hicieron mucho bien. Entonces, van a utilizar el examen con la persona simétrica, le van a mentir al prisionero, que todas las culturas del mundo, todas las policías, al prisionero se le puede mentir para que confiese. Y todos los separamos, con la persona simétrica, prenden la economía de los libros, y le dicen a Pepe, oye Pepe, si tú confiesas, sales en un año. Oye, mi compadre Juan, no, él le va a confesar, ¿qué va a pasar Juan? No te preocupes, él se va a quedar diez. Y a Juan le dicen lo mismo. Entonces, son cuatro posibles salidas. Un año, si confieso el otro no. Tres años, si ninguno confiesa. Cinco años, si los dos confiesan, que es lo que quiere la policía. Y diez años, bueno, te lo dijimos, son diez. Mucha gente piensa, y lo explican mal en las escuelas, de que el equilibrio en Ash es, ah, pues hay que colaborar, y por lo tanto, lo que más conviene, es que el libro confiese, para que se queden en tres años. Eso no pasa en la vida real. En la vida real, lo que pasa, es que el incentivo para traicionar al otro es tan grande, que todo mundo traiciona. El equilibrio en Ash, es sistematizar la traición, y eso es lo interesante, que nadie lo dice con esas palabras, pero eso es, sistematizar la traición. ¿Qué significa eso? Que el corazón del hombre, es egoísta por naturaleza. De hecho, la prueba más clara, y me encanta esta decisión, que es católica, porque a mí no van a acordar aquí, en Estados Unidos, yo tengo un brazo de muerto, pero este, o sea, no me gusta el cambio de Dios, pero, el sacrificio que hizo, es exactamente, porque ninguno nos merece una salvación. Todo el mundo tenemos un corazón egoísta, y John Ash dio cuenta, es más, ¿saben quién se dio cuenta antes de John Ash? Adam Smith, Adam Smith no se enteró, que fue, el padre de la economía, porque el libro que escribió Adam Smith, no fue un libro de economía. ¿Cómo se llama el libro de Adam Smith? ¿Quién se acuerda del libro de Adam Smith? ¿Quién se acuerda del título? Todo el mundo se acuerda, para mí estar acá, seguramente. Tú lo tienes ahí, una puntita de alejo, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? La riqueza de las naciones, ¿se acuerda de ese título? Bueno, no se llama así, el título es, es moral, porque el título es, An inquiry into the nature of the wealth of nations. Él era un profesor de Escocia, y era un profesor de moral, y él trataba de investigar, ¿por qué? siglo XVIII, ¿cómo las naciones pueden ser ricas? Y él me dio muy triste, porque se dio cuenta, que las naciones son ricas, gracias a la avaricia, gracias a la avaricia, y todo el capitalismo, está basado precisamente en eso, en el egoísmo, y todos somos así, no nos vamos a cambiar, y por eso, las naciones ricas, pues son cada vez, oye, Trump es una, exactamente, una exageración realista, de lo que es, America First, nosotros, cuando los demás no nos interesa, está volviendo a la raíz, el egoísmo, ahora, entonces el tema no es colaborar, oye, es que vamos a ayudar, eso, perdónenme que sea tan círico, tampoco funciona, ¿acuerden ustedes, la cuestión de la intelectual, contra el capitalismo, del siglo XVIII, que fue el comunismo, oye, que todo sea público, y eso tampoco funcionó, eso quedó antes, que el capitalismo, ahora, o nos damos cuenta, que el sistema que tenemos, es un sistema que tiene, que tiene muchas, falencias, y el equilibrio de Nacio, en cierta manera, lo sube, porque el equilibrio de Nacio, lo que dice, es que no trates de ganar las tutoras, sino trata, de fortalecer, tus fuerzas, miren, ustedes seguramente, recuerdan, a este personaje, que lo ponen acá, y yo creo que han buscado, para que, para que lo entiendan, seguramente, ustedes recuerdan, recuerdan a esa persona, ¿saben quién es? Es totalmente impresionante, oye, tres Juegos Olímpicos, al hilo, ganando la de oro, imagínense la disciplina, 2008, 2012, 2016, oro, o sea, el mejor del mundo, en tres Olimpiadas de Iglesias, la primera vez, que, que a mí me interesó, ver el tipo, este fue en 2009, porque en 2009, se acuerdan ustedes, en los 100 metros, que las mujeres de 100 metros, y las mujeres de 100 metros, de los seis posibles, de las tres medallas, de cada, hombres y mujeres, eran seis, pues cuatro, la ganábamos de Jamaica, o sea, no solamente en USAID, o sea, obviamente, la gente, los investigadores, pues tenemos, los que están haciendo allá, entonces, empiezan a subir, todas las experiencias, no, lo que pasa es que comen, no, no sé qué, no, 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 porque el lugarcito, donde la tecla África, no va a ganar, y ahí, sí, entonces, tiene que ver la estrategia, Apple estaba, a 14 semanas de quebrar, y se convirtió, en la empresa más impresionante, en la historia de la humanidad, con los dos productos, más exitosos, de todos, en todos los tiempos, el iPhone, y el iPad, y estaba a punto de quebrar, ahora tenemos un tipo, ustedes saben, que cuando muere, Steve Jobs, entra a Nicolás, más duro en su lugar, y la verdad es, que me está haciendo fatal, Tim Cook es, realmente, malísimo, yo publico un artículo, que creo que se me mandaron, ustedes, este, más reciente, desde el revista de hardware, que se llama Innovation Plateau, se publicó hace, más de seis semanas, y ahí, criticó, pero, arduamente, a Tim Cook, y hago una comparación, a Steve Jobs y a Tim Cook, y es muy triste, como si tú le está deshaciendo, o sea, le invirtió, casi diez veces, lo que le costó el iPhone a Steve Jobs, a una compañía de competencia, en taxis, en China, de Google, tiene que ver eso, no tiene que ver nada, pero Tim Cook no entiende, y saben, porque la manera, de contestar, la pregunta más importante, de pensar, es, ¿a dónde quieres ir? O sea, las tres preguntas, que ustedes hacen siempre, todos los días, son, ¿en dónde estás? ¿a dónde quieres ir? y ¿cómo hacer? Pero saben, que es lo triste, que ¿a dónde vas? Nunca lo contestan, siguen haciendo la iglesia, que has hecho siempre, y vamos a ver, más síntomas, ¿por qué sigues esa iglesia? Pero casi nadie, se cuestiona, y le van a preguntar, ¿a dónde quieres ir? Porque, ¿a dónde quieres ir? Es una pregunta de inspiración, ¿en dónde estás? ¿y cómo le va a ir? Es una pregunta de inspiración, ¿pero dónde quieres ir? Es de los what's, y los what's, ¿por qué? ¿por qué? ¿y qué vas a hacer? El cómo vas a llegar, es de los cómos, y los quiénes, no lo estoy meditando, no lo interpreto, pero, a veces nosotros, hacemos privilegiada ejecución, lo importante es, en una generada, en una riqueza, y nosotros, quedamos en, en el de salimos, quedamos en, en apuntar porcentajes, en bajar porcentajes, hacemos, acuerdos que hemos hecho toda la vida, y luego regresamos a empezar, a bajar más costos, y ese tema, ese tema no se ayuda, pero fíjense, este tipo, cuando, cuando yo empecé a investigar, ¿qué pasaba con él? Encontré que hay un dibujo, que se acercó, de todo el equipo de Jamaica, brillante, entonces vio, a Usain, como me dijo, Usain, lo vio, porque no tengo un niño todavía, tu arranque, es de lo peor que he visto en mi vida, malísimo, pero tu cierre, nunca ha visto nada igual, la manera como tú cierras, es realmente impresionante, tu arranque, yo no voy a hacer nada, yo voy a fortalecer tu fuerza, fíjense que nosotros lo hacemos al revés, hacemos una lista de fuerzas y debilidades, y nos vamos a mejorar las debilidades, las debilidades, igual que Usain Bolt, nunca, las vas a mejorar, y aparte vas a aumentar tu espal de control, y aparte vas a ser mediocre todo, es bien interesante como, del mismo modo, que Dios le dio doles de diferencia a cada persona, también le dio doles de diferencia a cada región del mundo, hace un artículo que se llama The Vantage Point, que básicamente es, encuentra tu Vantage Point, por ejemplo, los ecuatorianos tienen el mejor cacao del mundo, de chocolate, se lo venden baratísimo a suizos, no regresan chocolates, fatal, los colombianos no hicieron nada para biencerlo, pero esto fue el mejor granado de café del mundo, lo que ellos, pero los que no hacen mejor son los italianos, entonces esos los venden barato, 99.8% la producción de Colombia, es en grana, el .2% se va a Juan Valdés, y te vas a Paraguay y tienes el estilo, el mejor glucorante del mundo, el que no hace año, y mis padres se enteran, están las banquetas y se enteran, los chilenos ya están enteros, los chilenos tienen el cobre, yo tengo 14 años trabajando con los chilenos, 14 años, estoy emocionado porque hoy, y lo puse en mi artículo más reciente, hay hospitales enteros, de unidad con intensivo de cobre, porque el cobre es sanitario, lo que traté de hacer es, lo que más produces, pregúntate y se puede explicar, Nueva Zelanda, hace unos cuantos años, se convirtió en una iglesia, que casi nada de mercado, y venden las vacas más caras del mundo, son vacas lo que venden en Nueva Zelanda, el número de motores de casos más impresionante, del mundo más caro, es de Nueva Zelanda, el 40% de la materia del planeta, es de Nueva Zelanda, eso cuantos años evitamos que se, pero decidieron un día, vender las vacas caras, ¿qué hicieron? y tuvieron que sacar la vaca que tenía, y encontraron, por ejemplo, que la carcina proteína de la leche, es anti-cáncer, o sea, lo que tenemos que hacer, los vascos prestenen el acero más caro del mundo, el acero de la NASA, de los cuentes, es vasco, los países que han salido de la NASA son aquellos que encuentran su vantage point, y aumentan el valor, el valor no se agrega, se aumenta, el valor agregado significa que le quitas a alguien la carrera de la integridad, y su conclusión, es sofisticar el valor, y te puedes ir a las partes de uno a identificar, qué es lo que le tocó a este país, y no es por país, porque lo político no sirve para mucho, es por región, acabo de estar hace unas semanas en Colima, en el mercado universal de Colima, estuve con estos gobiernos, el gobierno de los medios directivos, pero estaba en la universidad, y tiene la flor de sal, la mejor del mundo, ¿sabes lo que es la flor de sal? Es un proceso muy interesante, osmótico, se van generando varias capas, el primero líquido, el primero se deposita en una especie de calma de sal, y esas rojas están escarísimas, estaba el tipo, el empresario, y me pregunté, ¿en cuánto la vende? Y me dice, 15 horas, un pedacito de comer sal, y tu competidor más importante cuál es, la francesa, y la francesa cuánto cuesta, 35 dólares, y la turística es mejor que la francesa, si aquí tengo los datos, ¿y por qué esto cuesta más barata? Es que es precio introductorio, es una tonte, el precio introductorio va a ser tu fruto, te lo vas a quitar nunca, miren, hay ejemplos mexicanos en esto, nosotros tenemos ahora un ejemplo maravilloso, en el 97, los aboqueros en México, que tienen 5 años de pagar el comercial más caro de Super Bowl, es una empresa mexicana, una unión, y aparte está en Michoacán, imagínate la zona está conflictiva, pero ese aguacate es maravilloso, y han convertido el guacamole en un delito hacia el nivel mundial, y ves a más fronteras, latitudes del planeta, ves la gente preparando el guacamole, y aparte han encontrado, mentira, no sé cuántas adversidades, han encontrado cómo hacerlo más caro, California está en los aguacates, pero son para matar gente, son doritos, son horribles, o sea, con todo y que son americanos, ahora cada vez bajan más el market share, ahora ya más de 4, por los números decimales, aguacates en Estados Unidos, son de aguacate a su México, cuántos más vantage point nosotros tenemos aquí en nuestro país, muchísimos, pero que nos hemos dedicado, a hacer las cosas baratas, las ideas de otros, y lo peor de todo, ¿saben qué pasa? Que hoy me habló un reportero de Indiana, porque hay un senador que está poniendo se a totalmente contra el NAFTA, y me escribió, me dijo, y estoy viendo unos artículos que habla México, es para qué ha dado el centro, de hace 7 años, y es exactamente lo que quiero escribir, y es contra un senador que está totalmente anti NAFTA, y el tipo de su familia, tiene una fábrica, una maquila en Guadalajara, entonces es una hipocresía, entonces me voy a tener que estar mañana, mañana, y el artículo de México, maquiladora síndrome, yo lo voy a decir, lo que escribía, que tristemente, la maquiladora es un virus, le llamo maquiladora, ahora es un clásico, México, puede usar en el maquilador, México, maquiladora síndrome, y en ese artículo, que fue un poquito agresivo, lo que escribía, es una tristeza, que nos hemos convertido, en el patro de la guerra de Estados Unidos, y esas cuestiones de, voy a repetir, la idea, el tipo de ingeniería del ensambio, el ensambio se va a sacar, si tú tomas, usted tiene el iPhone, ¿qué dice atrás del iPhone? ¿Y luego qué dice? ¿Y luego? No, no dice hecho, ¿cuál lo va a leer? ¿Qué dice? ¡Ensamblado! Es el primer tipo que se atreve a decir, tú no lo haces, tú nada más lo ensamblas, y el ensamblo es la parte barata, es más, el ensamble se va a terminar, todo se va a imprimir en 3D, y sin seres humanos, entonces el ensamble ya, va a salir, o sea, nosotros hemos tenido, en la historia de la humanidad, tristemente, cuando los americanos, mandaron a la manufactura barato, dejaron congelado, el avance del proceso, y por eso, nosotros ensamblamos, pero hay lugares, en Alemania y en Suiza, que le llamaban estampado, pero es una impresión en 3D, ¿se acuerdan del famoso Swatch? Sí. Sin un ser humano, se estampaba, y eso fue porque un héroe, ahí en los ochentas, que se apunicó en la serie, cuando los, ellos inventaron el cuarzo, los setentas, los suís, pues nunca lo quisieron usar, entonces los japoneses, inteligentemente lo componen, se lo van a Japón, y por eso generaron, Seiko, Oli, y el Cicent, ¿se acuerdan de esos años? Nuestros reloj japoneses, el cuarzo, entonces llegaron un día, a Suiza, en los ochentas, y le dicen, a los bancos de Suiza, que a los bancos de la rogería, oye, pues miren ya, reconozcan que te dieron, este, nosotros vamos a juntar, los bancos dicen, pero un tipo, un héroe, el corazón dice, a ver, ¿de qué se trata? Para ser competitivo, tengo que bajar, lo que le pago en la mano de una Suiza, que nos ha costado tantos años, que la gente aquí gane buen dinero, no lo vamos a hacer nunca eso, ni tampoco lo vamos a volcar, y dice, ahí está escrito, habíamos a México, menciona México, el de la ciudad de la Seca, o sea, no, ¿de qué se trata? De que no haya mano de obra, ok, yo tengo una idea, ya sea en la cabeza, ya sea en la Suache, no hay un solo ser humano en el ensayo, porque todo se está en paz, imagínate, lo que le tienes que pagar al ingeniero, para que se le ocurra un proceso, que no requiera de esa, y miren, en noviembre del 9, en una de las otras elecciones, en un artículo, y me dijo, vamos a, se detenemos hasta que entre la elección, a mí quien gana, y un día anterior, me mandaron el artículo, y el artículo empezaba diciendo, Hillary Clinton ganó, así decía, pues estaba, los cuentos ya decían, porque nadie previa, que va a ir a la extensión, entonces dice, y bueno, se subió el peso, como nunca la hecha, entonces la mañana del 9, y el verdadero lector, y me dijo, yo he cambiado el pago, y fue al revés, el beso, se cayó, como nunca, en los últimos, no sé cuántos meses, pero el resto del artículo, no le cambié nada, porque el artículo, se llama precisamente, ¿por qué la economía mexicana no dependa de lo que se expresa? No depende del presidente, depende de nosotros, depende de que nosotros, por primera vez, cambiemos, esa geoconomía triste, del thinking y el doing, ¿cuál vamos a escoger? ¿seguimos haciendo el doing o el barato? ¿o vamos a hacer el thinking? Porque el mundo se tiene en dos, el mundo del thinking, y el mundo del doing. Ahora, las empresas lo que tienen que hacer, fue lo que hizo Apple, Apple simplemente se dio cuenta, de que tenía fuerzas muy claras, y lo demás lo orquestó, ese es precisamente el tema de Usain Bolt, o sea, el tema es que, tú nunca vas a mejorar, tus debilidades, lo que tenemos que hacer es, encontrar nuestras fuerzas, y eso sí, pero las empresas, ¿qué hacen? Tratan, de mejorar las debilidades, las fuerzas se quedan ahí estancadas, y al final todas las empresas se parecen, porque como todas están mejorando las debilidades, al final de cuentas tiene una enfermedad, que yo le llamo Zemines, todas se parecen, entonces cuando todas las empresas se parecen, ¿qué pasa cuando todas las empresas se parecen? Es un commodity. Exactamente, exactamente, perfecto, gracias. ¿Qué pasa a esto? Es un commodity, exactamente, pues creo que patece, es el original, pero sé por qué patece, y luego viene Samsung, que es la empresa más patética también, cuando se ponga la de Corea, que no era una patética, que si no es una copia, pero de veras, que no se recorde, la historia es horrible, el 24 de octubre del 2012, falló la copia de California contra Samsung, porque encontraron emails de Samsung, que decía, lejos vivo, no es copia de algo, o sea, los tipos eran totalmente descarados, una copia total, entonces luego viene todas las demás, y al final de cuentas todas se parecen, es una vergüenza, que ahora tengamos estos 10 años, y que no ha cambiado absolutamente nada, el Domino Design de esto, 10 años con esa tontería, y no ha cambiado nada, y ya pensamos que así es, le llamamos a su tecnología Domino Design, tiene tres procesos, Variation, Selection, Reflection, ¿qué significa eso? Variation es cuando alguien tiene una innovación, y Selection es cuando el marketing aumenta, quiere decir, el medio ambiente seleccionó, ¿y Retention qué es? Cuando todo se copia, eso es Retention, tenemos 10 años de Retention, y por eso hoy ves, las marcas más raras del mundo, haciendo algo igualito al iPhone, pero más barato, y es una tristeza, por eso hay pobreza en el mundo, porque la gente se empieza a imitar, miren, los cuatro elementos de los vascos, que lo han hecho una manera impresionante, y a mí me encantaría eso, replicarlo en este, Monterrey tan maravilloso que, yo vine aquí en el 80, estudiante de Monterrey, y el Monterrey era precioso, Monterrey con llenas fábricas, hoy la verdad es que es una vergüenza, son puras franquicias, maquilas, y no cambia, o sea, necesitamos otra vez que recuperar, esa vergüenza industrial, entonces, los vascos tienen cuatro elementos, tres, y el primer elemento, siempre, el target es el high value, el segmento donde participan, es decir, en todos los segmentos que participan, siempre venden, el valor más alto, no el más barato, el valor más alto siempre, en el segmento donde estés, siempre das más valor, es lo que hacen los vascos, número dos, no se imitan, los vascos son tan inocente, yo lo puedo ver por el paso con él, que saben súper inocente, que el copiar al otro, les da vergüenza, va contra su honor, entonces no vas a ver empresas vascas, que simplemente hagan más barato del otro, no lo vas a ver eso, todas las empresas vascas son un placer, ¿están te damos cuenta de eso? Ahora, la historia es maravillosa, ¿saben por qué es eso? ¿ustedes saben por qué es Atletic de Bilbao, y no Atlético? ¿Por qué Atlético de Bilbao, y por qué Atlético de Madrid? Esto es precioso, ha existido, es inglés, exacto, los británicos se cruzaron, de Sheffield, que fue aumentado en la cera, se les acabó la cera en Sheffield, y se cruzaron el Cantabria, pero llegaron a Bilbao, ¿ustedes saben el grito de alegría, cuando anota el Atlético? ¿Quién se lo sabe? En San Mamés, Alidón, Alidón, el Atlético es campeón, ¿saben lo que se implica, Lerón? Alidón, cuando llegaron los británicos, dijeron, oye, el Aero que estaba parece que en el suelo, o sea, lo que más tenían los Bascos era el acero, hoy ya no hay acero, pero el saber, cómo hacer más caro el acero, si está bien, ya ni siquiera importa la materia prima, Singapur no tiene agua, todo el agua viene de Guadalupe, ¿saben eso? No tiene ni agua, no tiene ni tierra, el 60% de Singapur lo han aventado al mar, lo han hecho muchos, ¿tú vas a sentarse y decir el calconecito de Singapur? ¿Es una belleza? Porque todo es high value, no lo rosa, entonces los Bascos, high value, no se invitan, la tercera que es también muy interesante, siempre la ciencia atrás del negocio, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer, ciencia atrás del negocio, ¿qué significa eso? Tú vas por ejemplo al, al Barla, me menciono mucho el país pasco, porque hace 10 años, me invitaron a dirigir el centro de la selección normal de España, me tocó diseñarlo muy largo, hoy se llama orquestra, porque todo lo que es eso, me voy a buscar en internet, y los Bascos, se trata todo el que hace eso, porque está, estoy muy comiendo por eso, pero tú por lo que conozco, bien, viene a Euskadi, entonces estuve ahí durante muchos años, y es interesantísimo, o sea, tú vas por ejemplo al Barla Viña, que tiene el tomate más rico del mundo, como con el Barmesto de San Sebastián, no sé que nadie nos dice, pero es un tomate que es riquísimo, tú encuentras al dueño, a ver algo, de Barla Viña en Bilbao, en la calle de Nabo, oye, ¿por qué el tomate sabe tan rico? la gente no me va a poner tomate, imagínate una historia, que la gente no me va a poner tomate, o sea, no se lo compren solián, el tomate es el mejor del mundo, ahora, ¿por qué? y le preguntas, y te lo explica a nivel molecular, ¿en qué? te lo explica a nivel molecular, te explica la puerta de Cantabria, cómo lo hacen, esa impresión, y lo puedo usar, todo, ciencia, los Bascos siempre es ciencia, y es lo que afortunadamente, está pasando en Chile, que como el cobre, es lo que más se vende en Chile, porque es el principal productor de cobre del mundo, imagínense, yo soy capaz de subirle el precio, a ese principal productor, imagínense lo que le pasa, el precio del capital país, el impacto es precioso, y ahora estamos haciendo aplicaciones, por ejemplo, estamos buscando, que los teclados, las coberturas sean de cobre, ya hay calcetines, con hilos de cobre, para bacterias, es empezar a investigar, lo que más haces, que ciencia tiene atrás, porque mientras más ideas un producto, lo pueden tener más caro, yo no voy a hacer lo mismo, llegar otra vez a productos, cuando tú ves por ejemplo un coche, que tú hagas un coche en campo, y tienes 5 mil números de pago, yo trabajé aquí en John Deere, durante muchos años, y me di cuenta, hasta que en Estados Unidos, yo trabajaba una maquila, yo estaba feliz, y no me da cuenta que una maquila, hasta que entonces estudiaba, y en el MIT me di cuenta, yo trabajaba una maquila, pero no sabía, que lo que yo estaba trabajando, al contrario, era una maquila, y una maquila básicamente, tiene esos problemas, una empresa tiene 5 áreas, las operaciones, los recursos humanos, la parte comercial, las finanzas, son 5 áreas así, una maquila tiene solamente, 2 y media, las operaciones, los recursos humanos, y la parte barata, las finanzas, y la contaminidad, el dinero en el futuro, que es la tesorería, no se ve en la maquila, la comercial, tampoco se ve en la maquila, y la tecnología, tampoco se ve en la maquila, eso se hace allá, porque eso es todo, nice, en octubre pasado, presentamos en la Universidad de Nueva York, que trabajó ahí, y de hecho, el que va a venir ahora, en noviembre, es el evento que tiene, el que va a venir, es el que va a venir, viene mi colega, el doctor Paca, que es un indio brillantísimo, él es el director, el centro de Estados Unidos, y estamos presentando, pues, la globalización de todo, cómo van las partes, etcétera, y una cosa muy interesante, cuando presentamos China, es que los chinos, la única cosa que admiran, de empresas extranjeras, es la parte de la marca, y la parte de la tecnología, si eso no lo tiene tu empresa, los chinos no te van a comprar nada, si tú no eres las grandes marcas, Apple, L'Oreal, Nike, si tú no tienes eso, y no tienes tampoco la tecnología, los chinos no te van a comprar nada, o si te van a comprar, te lo están comprando, muy barato, y los que hoy venden en China, y que no tienen esa super marca, o super tecnología, están en China, porque están vendiendo, barato, así es, o sea, los chinos, entonces, esas dos áreas, comerciales de tecnología, es lo más importante, cuando yo me gradué, del TN de Monterrey, y de alguna manera, llegan las empresas a entrevistarte, era muy chistoso, porque las grandes marcas, como acá tienen el voto, John Dean, y no se imagina, y son puras máquinas, son puras empresas, que examlan, y buscan al ingeniero, barato, yo no sabía eso, o el TN de Monterrey, desafortunadamente, se prostituyó en eso, y empezó a preparar ingenieros, para las máquinas, nosotros no llevamos nada de tecnología, ni la parte comercial, pues era a lo mejor, marketing, y si hablo de ventas, y eso no, pero no teníamos realmente, cosas que me dieran la pena, ¿por qué? porque el mercado, lo que demandaba, eran ingenieros, que utilizaran tres variables, los variables de la pobreza, el costo más barato, la calidad perfecta, y entregarlo bien, si tú crees que la empresa, sus variables de éxito, es el costo más barato, el precio más barato, entregarlo bien, y la mejor calidad, si tú crees que la empresa, si tú crees que es una barata de éxito, te estás equivocando, no es de la pobreza, los países pobres, lo que también es eso, Costa Rica hacía eso, en Internet, hasta que un día, Vietnam salió más barato, y Internet decidió, llevar, Internet de Costa Rica, a Vietnam, y ¿saben qué pasó? abriendo el 40% de las proporciones, el costo más barato, porque eso se va, cuando otro país es más barato, la única manera, por la que se busca, es porque tienes una barata de éxito, y lo peor es que la gente dice, mi hijo sigue siendo bien competitivo, ¿saben qué significa? Que sigue siendo el tema, y el pensar, que una persona pobre, quiere un producto pobre, es una idea muy pobre, y lo que nosotros tenemos, tenemos en cuenta, es que se tiene que ver con eso, con el precio más barato, miren, ¿te lo riendo? Sí, perdón, ¿no estás? ¿Cuántas menos los cuartos? Ah, perdón, me faltó el cuarto, ¿no? El cuarto, es la cooperación público-privada, fíjate que, en el primer día de, hace 10 años, cuando estaba en la rueda de prensa, ahí de, la bienvenida de dirigir este centro, me impresionó que mi consejo, estaba el presidente de Bogotá, el presidente de Santander, estaba el presidente de las comunidades importantes, España, Repsol, etc., todas las españolas importantes, y estaban, diputados, y gente del gobierno, y todo se va muy bien, los vascos han entendido, que la cooperación público-privada, es impresionablemente importante, Elon Musk, convenció a Obama, de que cada lanzamiento, le pague 150 millones de dólares, el lanzamiento que hubo, lo que hubo, 150 millones por lanzamiento de SpaceX, porque necesita la cooperación estatal, ¿saben por qué? Porque la innovación, no es eficiente, la innovación, son apuestas, miren, este es un tema que es muy importante, el artículo más reciente, que te mandé hace unas semanas, lo hizo, que estaba Innovation, Innovation Plateau, Plateau significa, el estancamiento de la innovación, y ahí hay una cifra muy triste, la R, ¿se acuerdan de R más D? Investación y desarrollo, R&D, ¿qué es la R y qué es la D? Porque a veces no entendemos, significa la R, la R es una investigación básica, es decir, los lugares, lugares a donde voy, que yo no sé, que no sé, esa es la básica, lugares a donde yo no sé ni dónde voy a llegar, pero es el descubrimiento, la B, es lo que sé que sé, o lo que sé que no sé, eso realmente no ayuda mucho, créanme, es que la investigación tiene que ser aplicada, no es cierto, ¿por qué no estamos como estamos? ¿por qué tenemos tantos locos? Porque no hay ciencia, entonces le damos vueltas con la lavadora, lo mismo otra vez, todos ustedes tienen de super tecnología, ahí en sus escritorios, en sus bolsas o en sus casas, se inventó en los sesentas, nada se ha inventado después de los sesentas, nada más le damos vueltas a la B, y luego decimos, Apple, Ernie and E, Ingenier, ¿sabes ese tonto? La investigación básica es Cuba, que son los emprendedores de la ciencia, el tipo que controla la nanotecnología, que hoy es el futuro de la ciencia, la nanotecnología, a la menos nueve, todo el mundo sabe qué es nanotec, lo voy a explicar, voy a asumir que todo el mundo sabe, pero por desayunos lo voy a explicar todo, nanotec es que un empresario, un científico, se puso a pensar, ¿qué pasa a 10 a la negociación? 10 a la menos uno es 10 veces más pequeño, 10 a la menos dos es 100 veces más pequeño, 10 a la menos tres es mil nanotecnología, 10 a la menos nueve es nano veces más pequeño, nanotecnología, ¿sabes qué pasa a la menos nueve? Que toda la estructura molecular cambia, el oro lo rojo es diferente, todo es diferente, y ese es el futuro de la ciencia, nanotecnología, porque es reinventar los materiales, obviamente es alguien que se puso a entender sin saber a dónde iba a llegar, es aquel que cruza materiales a ver qué pasa, es aquel que empieza a ver el cielo, la tierra se ha beneficiado cuando vemos al cielo, la puesta espacial de John F. Kennedy, nos dio el celular, pero cuando yo le dije a quién le dijo, vamos a poner el número de una, el 69, ¿se acuerdan? fue el número de 69, ¿por qué le llamamos storage a la memoria? ¿saben por qué? Bueno, cuando tú quieras más memoria, quiero un cuarto más, y nadie se lo cuestionaba, ¡ah, más memoria! Pongo un cuarto más, pero cuando lo tienes que poner en la mesita, pues a ver cómo le haces, pero no puede ser un cuarto más, pero sigue llamando storage, de ahí viene a poner storage, y la microelectrónica vino precisamente para poder a la luna, ahora que Elon Musk quiere la Marte, porque hay que ser, que ese niño quiere morir en Marte, ¿saben todo lo que tiene que alterarse para poder a la luna? Y eso es la ciencia básica, y Elon Musk sabía que si no convenció a Obama de que le metiera que le haga el sol, hoy en la mañana, chequecitos, por el lanzamiento que hizo, porque si no parece que el gobierno no pasa nada, Google por ejemplo, acaba de cerrar, pero bueno, lo dije los moonshots, ya lo cerró Google, los moonshots, de la de abajo, los dos colores, lo dije, los moonshots son un concepto precioso, viene precisamente a Yolip G, el moonshot, el día de la luna, entonces el moonshot, era toda una área en Google, que significaba lo siguiente, te pagan cinco horas a la semana, pero nada más trabajas cuatro, el quinto día, es para hacer tu moonshot, es para hacer lo que tú quieres, pero Google te hace todo el esponso, el Gmail fue un moonshot, el más bonito que lo acaban de clausurar, es una tristeza, porque no hay dinero, o sea, Google tiene dinero, pero la innovación se tarda, ¿saben cuánto era el porcentaje del GDP, de los 60, que es el pico de la mayor ciencia que hemos tenido en realidad, era 2.3% del GDP, ¿saben cuánto es ahora? punto 7, y Trump acaba de poder bajarlo, Trump lo va a bajar, y se lo va a robar, o sea, necesitamos carbón, imagínate nada más que tontería, o sea, la ciencia se está perdiendo, porque esa ciencia, es apostar las cosas que no sabes, que no sabes, y quién se puede quejar de las cosas que no saben, que no saben, nadie, porque no saben lo que hubiera pasado, la ciencia básica es eso, son apuestas, ¿saben cuánto van los chinos ahora? En 3%, los chinos sí lo están haciendo, si yo no tengo ninguna duda, que China es, como le llaman en China, yo estoy poniendo a China desde el 98 prácticamente cada año, ahorita mencionó Rafa, la escuela es asiática, la mencionó en 6, que es un grado, también por el 10, está en Shanghai y en Beijing, y en esa escuela, están pasando muchas cosas, y la verdad es que he visto la revolución de China, y no me queda ninguna duda, que los chinos van, pero como cabrón así, porque China es una civilización, no es un país, que tiene 5 mil años, de los cuales se trata por los comunistas, entonces no, ¿quieren ver cómo va a ser China? ¿Ve cómo se va a ser China? ¿Y lo aplicaba por un millón? O sea, tienes que invertir en arte y en ciencia, la era más importante, es que en la nueva novela, ¿cuál ha sido el renacimiento? ¿Qué pasó en el renacimiento? ¿Por qué el renacimiento se encontraba en un momento del tiempo, y en la misma ciudad, Rafaelo, Michelangelo, y no nada más eso, la gente no sabe, que también eran amigos, ¿saben de quién? De Dante Alighieri, y también digo, en la cabrón, y muchos científicos, cuando nos estudiamos aparte, no nos damos cuenta, pero en la misma ciudad, en el mismo tiempo, coexistieron, algunas de las ventas más variantes del mundo, ¿qué significa que nada más en ese tiempo, el renacimiento? ¿Cuál es la gran diferencia, del renacimiento? que hay un tipo que se llamó, Lorenzo de Necci, exacto, Lorenzo el Magnífico, y el tipo les daba dinero para dos cosas, arte, y ciencia, los vascos en el 78, replicaban el nacimiento, han ido al Gubinham, en Bilbao, el museo artebueno más rentable del planeta, es el Gubinham de Bilbao, precioso, precioso, y pasas por la ría, porque aparte de que tienes pascues, ría, no río, pasas por la ría de Bilbao, y es una belleza, y unos centros de investigación, Tecnalia, ICA4, ICAERLAN, impresionantemente bienes, el segundo más importante, el mundo de grafeno, que grafeno es un material del futuro, desde el 2004, lo acaban de inventar, es un material de dos dimensiones, que se deposita en los puertos, y los vascos están haciendo eso, se llama grafeno, los vascos están haciendo ciencia, pero es cero, entonces, y por eso la gran diferencia de los vascos, la comida molecular de los vascos, el número de ser el pichelín más importante del planeta, los pichelín, solo no son los vascos, porque esos tipos se plantearon, esos cuatro elementos, no copiarse, alto valor, ciencia se entra atrás, para darle más valor, más ideas, y la comparación pública, primero, bueno, y uno puede decir, pero el servicio, el servicio de los vascos es pésimo, llega a salvar y no atiende nadie, pero hay cosas para entrar, no es malinterprete, eso significa que hay que tener mala gente, pero cuando alguien dice, no, es que yo con que atienda bien, y con que un servicio maravilloso, el cliente va a ser leal, perdóname, la verdad del cliente es un cliente, ya no existe, el cliente nunca ha sido leal, no va a ser, el cliente no es leal, el cliente se cambia, cuando vea algo mejor, o lo que sea, se cambia, la verdad del cliente, pues mejor ponte a resalvo, el cliente no va a ser leal, el cliente no va a ser leal, nunca ha sido leal el cliente, no va a ser, entonces, ¿qué hago con el cliente? ¿qué metáfora podemos usar para entender al cliente? si el cliente no es leal, si el cliente no es leal, entonces, ¿qué metáfora puedo usar? un curricán, mostrándome, y a mí se me ocurre utilizar esta metáfora, a ver, ¿qué les parece? la mosca, la pedraña, y la araña, obviamente en esa trilogía, pues el cliente tiene que ser la mosca, no es el no, es que de verdad, nosotros hemos hecho Dios al cliente, y el cliente es un mal, es el lodo que paga, o sea, el único que paga el cliente, pero, pero el cliente, ¿se acuerdan cómo se burlaba este job de los clientes? Pero la gente seguía haciendo pruebas para cortar el aire, cuando tu producto es muy bueno, porque tu valor es mejor que el otro, Indiana Jones lo va a buscar, nosotros no tenemos consejos en nuestra mente, ah, es que hay que dar un buen servicio, pues no, la gente no va a ir porque tienes un buen servicio, o va a ir porque lo que estás metiendo, no es lo que atiendas mal, no me interpretas, pero los rachos atienden, atienden mal, en YouTube, no tengo sitio para poner, en YouTube, muchos exámenes a la crisis, los bares más que te mueres de la risa, porque son malísimos para atender, pero todo el mundo está haciendo pruebas para atender, porque lo que venden, vale la pena, entonces, ahora, lo que tienen que ver, es lo siguiente, ¿ustedes han visto cuando una araña, atrapa a una mosca? me envuelve, a lo mejor la vea, no, pero en un caso de Geographic, un YouTube, lo puedes ver, y le da un hilo, y le envuelve, y otro hilo, y otro hilo, en caso, te quieres meter a la pasada, para decirle, ya está atrapada, pero la araña, inteligentemente, otro hilo, esa es exactamente, el core de la estrategia, los hilos, de la, que es la red de valor, para atrapar a una mosca, para que no se pueda, ni se quiera salir, cuando un cliente es satisfecho, se nos espera, cuando tú realmente quieres, atrapar, a un cliente, tiene que ser una red de valor, de la que casi no se pueda salir, miren, si se ponen a ser plaz, pueden cambiar de un día para otro, yo tengo como 4 millones de millas, en American Airlines, porque he volado, por ejemplo, durante muchos años, pero, pero cuando entró el nuevo director, de América, que es un tipo de low cost, y yo es algo, es que es patético, cual está destrozando, ya no hay VIPs, a uno, a mí me invitan, a dar clases de todo el mundo, pero cuando me invitan a las universidades, pues no te pagan, primera clase, ni defensa propia, entonces, y yo no lo entiendo, porque son no for profit, yo no lo entiendo, ya ni se quema, o sea, si es la vida, entonces uno usa, sus VIP stickers, para poder hacer grades, y así es como funciona, y este tipo los quema, o sea, y aparte que todo lo, entonces, pues obviamente ya, se me acabó la, la alta, obviamente, yo nunca fui a la conamericanas, pero lo tenía atrapado, ¿cómo lo tenía atrapado? Con el Global Entry, con ese Global Entry, lo inventó a América Latina, el DSI Project, lo inventó a América Latina, o sea, o sea, muchas cosas, las sigo inventando, para que no te salgas, los 8 stickers caps, cumplía 100 mil millas, estabas ahí, estás atrapado, ¿sí me explico? porque realmente lo que tienes que hacer, es idos, ahora, pero lo más importante, aparte de los idos, y quiero que realista, este video, porque les va a llamar la atención, perdón Alejandro, ¿será un ejemplo, de lo que estás diciendo Starbucks? Exactamente, fascinante, mira, tengo un momento de la Starbucks, no me lo sé, les voy a comentar, pero eso me queda, es lo precioso, ¿te das cuenta, como el internet, siempre funciona perfecto, en Estados Unidos? Perfecto, porque ellos venden atmósfera, así es, venden el espacio, ¿alguien está en los nubes de Starbucks? Checa en Google, y ponle Starbucks, y te vas a morir, de lo impresionante, de la belleza, de las nuevas Starbucks, porque lo que está vendiendo, es una atmósfera, exacto, y aparte, y no, aparte tiene muchas cosas, que son muy, y el internet gratis, el internet gratis, porque te quieren tener ahí, o sea, es el lugar, donde la gente va, a estar solo acompañado, muchos, y bebiendo el café más caro, y bebiendo el café más caro, el café más caro es carísimo, o sea, no es barato Starbucks, y el servicio tardadísimo, es horrible, pero la realidad, es que la gente va a ir por el ambiente, o sea, las nuevas Starbucks, o el de este de Google, el de Starbucks, y te vas a morir, de lo hermoso, de lo que está impresionante, porque el de esta, está yendo a un lugar, un lugar diferente, mire, quiero poner este video, porque he organizado la pregunta, y por eso, tenemos hasta 8 o 10, es la hora, ¿verdad? tenemos hasta las 10 de la noche, no te preocupes, quiero poner esto, porque en este video, de Alicia, de las maravillas, a veces, es una, es un recuerdo que a mí, no es un cuento de lógica, cuando yo terminé mi doctorado, el primer momento, cuando fui a la clase, fue a Oxford, porque estaba en octubre, de una clase, en octubre de Oxford, Oxford es un nivel, no es una universidad, es una ciudad, que tiene 53 colleges, yo estaba en el Christchurch, pero asociado con la escuela, de Oxford, es una escuela, que su eslógan es, 800 años, siendo 10 de la escuela, pero en la entrada, de Christchurch, ese cual es más bonito, está junto a mí, hay una pintura preciosa, de Alicia de Monta, que vamos a hablar ahora, y es, era un profesor de matemáticas, de esa escuela, que escribió el libro, de lógica, y se lo escribió a la hija, del presidente de ese college, entonces, la historia es preciosa, porque es, es un poco entender, la estrategia, pues fíjense, la primera parte, que va a pronunciar aquí, Alice, la primera pregunta, de estrategia, es donde estás, y como que el árbol, el que le está diciendo, diferentes caminos, ¿verdad? ¿a dónde va? me pregunto, ¿a dónde deberá ir? entonces le pregunta al gato, fascinante, ¿qué camino tomo? y entonces Alice le dice, le pregunta al gato, ¿de ver dónde quieras ir? dice, pues dame donde sea, entonces, también cualquier, o sea, cuando uno no tiene clara la dirección, y es lo más importante, el IPADE es una escuela, precisamente, de alta dirección, es una escuela, donde el punto más importante, sin duda, debe ser, a dónde quieres ir, entonces, ese a dónde quieres ir, no cambia, las rutas cambian todo el tiempo, y es bien importante, estrategia no es un mapa de rutas, no es una receta de cocina, estrategia es una certeza en el destino, pero las rutas cambian siempre, ¿por qué? porque todos los días pasan cosas, en el 2008, en septiembre, que se caen Inman Brothers, recordemos, junio 29 de 2007, se lanzó el AI, el punto más exitoso de la historia, pero Steve Jobs sabía, que por Inman Brothers, la macroeconomía se iba a afectar, la microeconomía, la demografía no se iba a afectar, es decir, la gente iba a seguir queriendo usar SMS, acuérdense, no había WhatsApp, era nada más, eran mensajes de texto, sabía perfectamente bien, que la gente iba a tener mensajes, y se iba a seguir mandando mensajes de texto, y hablaba por teléfono, era tiempo que la gente hablaba por teléfono, era gente hablaba por teléfono, esto era dejar de amarse el teléfono, yo recuerdo que estuve hace 7 años exactamente, en marzo del 2010, estuve hablando esto de Nokia, ¿se acuerdan de Nokia? pero estaba yo dando una plática ahí, y me acuerdo cuando empiezo en plática, les digo, ok, let me try to tell you what your problem is, your problem is, connecting people, ustedes tampoco se rieron, tampoco se rieron, yo tampoco se rieron, pero connecting people es el eslogan de Nokia, pues como les voy a decirlo, que el problema es connecting people, si es el eslogan, lo que yo les quería decir a Nokia, es que ellos no se habían dado cuenta, que no se trata de conectar, esta es una plataforma de negocio y de entretenimiento, y Nokia hacía teléfonos, no hacía plataformas, y Nokia, básicamente desapareció, ¿y sería el mismo ejemplo de Blackberry? Blackberry es exactamente el ejemplo, y el ejemplo de Kingdom, ¿quién no se dio cuenta que era un iPad? Exacto. ¿Se da cuenta hasta que Steve Jobs, orquestaba a los demás, como una plataforma, ¿se da cuenta lo que se hacía en el que te sale? Cuando tú tienes tu empresa a vista egocéntrica, nada más ves lo que tú haces, pero las verdaderas ideas, ¿qué es la organización de una idea de otros? Junto con la tuya. Al final voy a dar un ejemplo, porque soy muy pragmático, para que les quede claro, o sea, pero bueno, entonces, entonces este tema del teléfono, en 2008, el IMAG se cae, el iPhone, Steve Jobs había, aunque ese es el ruto más que esto es en la historia, yo tengo que hacer un cambio, no cambia la estrategia, pero cambia la ruta, ¿y saben qué es lo que hace este desgraciado tan brillante? Él sabía que a nivel macroeconómico, las ventas del iPhone iban a bajar, por acuérdense que en ese año, eran dos años de penalty, si te salías antes, y el carrer de la idea, ¿qué es lo que hace todo eso? Entonces tenías que pagar, el carrer pagaba la mayoría del teléfono, se acordaba de cómo era antes, ¿verdad? Entonces todo eso, obviamente, sabía que nadie, que acaban de correr su trabajo, porque la recesión se vino espantosa, iba a ganar, que el el copo de la idea era para su familia, entonces este tipo hace una cosa genial, acelera el lanzamiento del iPod Touch, ¿te acuerdan? Era más delgadito, idéntico al iPod, pero tenía teléfono, entonces desarrolla el iMessage, el eMessage, para el lugar del text message, y con Wi-Fi, y pone el app de Skype, y con tu iPod Touch, tú tenías hablar por teléfono, y mandar mensajes a textos, y con el teléfono del mercado, ventas históricas, que se hicieron en el 2007, 2008, y por eso fracasa Nextel, exacto, Nextel es un fracaso, exacto, exactamente, porque la innovación, es destrucción creativa, como dijo Schopeter en el 42, o sea, cada vez que yo innovo, estoy estudiando algo, entonces es interesantísimo, porque se dan cuenta, o sea, no podría haber dicho, no, pues a ver qué le pasa, yo hice el estrategia en el 2007, no, pero en el 2008, se cayó el Iman Brothers, yo estuve la semana pasada en Guadalajara, aprovechando que me traen impados, los empresarios, entonces le dije a una empresa, a un señor consejero, Arancia, yo soy del grupo Arancia, le dije, oye, lo hice, y le dije, oye, hay que hacer un K, porque lo que acaba de ganar, entonces pasamos dos días enteros, cómo revalora la estrategia, para que, o sea, la estrategia no ha cambiado, la luta está cambiando, tenemos que repasar, porque cuando pasa algo, en la parte macroeconómica, en la parte macroeconómica, regulaciones y tecnologías, tenemos que ser cambios, entonces ahora, yo quiero ponerles aquí, y eso les va a impresionar, lo que digo decir yo, pero primero es, uno tiene que cambiar, porque lo que pasa es esto, la luta que tú estabas llevando, llega un momento, y que cambia, porque algo pasa, o sea, algunas veces decimos, es que la ejecución es muy difícil, no, lo que pasa es cuando ejecutaste, habían cambiado las cosas, y tienes que haberlas cambiado, la ejecución es estratégica, no es algo adicional, tienes que estar viendo, lo que vas a hacer, ahora, vamos a ver, y por esto vamos a cerrar, porque ese concepto, es impresionantemente interesante, le preguntan a Steve Jobs, esa entrevista que va a pasar, ahora es del 95, en el 95, entrevista a Steve Jobs, se llama, en el que les falta el día, hace tres años y medio, estaba viendo una clase de estampo, en California, y entonces yo mencioné algo, en contra de Tim Cook, que le estaba viendo, aparentemente muy bien ahí, cuando yo hablaba más de Tim Cook, hace tres años, en el Silicon Valley, la gente se rechó, me decía, pero si ese tipo es mejor que Steve Jobs, porque no se daba cuenta, que ese tipo, la comodidad de estudiar, todo está avanzado en la funcionalidad, entonces, una alumna mía de UCLA, de la Universidad de California, de Los Ángeles, me dijo, oiga, profesor, su clase, con la cámara de la MDA, y después usted está hablando más de Tim Cook, ¿por qué no te invito, a la Universidad de San Francisco, que está ahí, en el Dado de San Francisco, tiene un campo muy bonito ahí, para los vehículos de San Francisco, y te pongo a la gente, de ahí, para que les digas, en frente, lo que piensas de, de su jefe, pues me asusté, fui, yo estuve cuatro meses, investigando todo lo que pude, Steve Jobs, hoy es la, la conferencia más, vista de la Universidad de San Francisco, porque lo que yo dije, hace tres años, sí, no está cumpliendo ahora, entonces, War Magazine, me preguntaba, ¿cómo supiste que iba a armar a Tim Cook? Y simplemente son, porque Tim Cook no entendió, lo que vamos a ver ahora, esta entrevista de Steve Jobs, es del 95, yo creo que si se pongan a pensar, en esos lugares, ¿qué estaban haciendo en el 95? y acuérdense si tenían una PC, una computadora, ¿ok? Muy bien, porque este tipo, en esta entrevista, empieza a hablar de la post PC era, en el 95 post PC, o sea, este tipo tenía una visión, impresionante, entonces el tipo empieza a decir, sí, mira, va a ser un aparato, que lo vas a llevar en tu mano, 95, lo vas a llevar en tu mano, y en este aparato, todas las compras que haces, son por catálogos, ¿se acuerdan de los catálogos? Se van a hacer por internet, oye, internet casi ni existía, y el wireless menos, pero el tipo estaba diciendo, y luego lo peor, como que parece el diablo esto, porque dice, y prácticamente toda tu vida, va a girar alrededor de esa aparato, o sea, es impresionante la exactitud, entonces cuando dice eso Steve Jobs, le pregunta al reportero, y como sabes que va a ser la dirección adecuada, y fíjense lo que contesta, y es el último concepto que le quiero cerrar, y luego vamos a cerrar con tres conceptos, para que las empresas avancen, pero fíjense lo que contesta, cuando le preguntan a él, como sabes que va a ser la dirección adecuada, la segunda pregunta, la inspiración, que es, a donde quieres ir, la primera vez que lo escuché, en esa impresión que estaba haciendo, dije, que fue un USB a ese tipo, o sea, ¿te viste? Es, todo tiene que ver con el gusto, está en todo lo que la humanidad ha hecho, de cosas buenas, incorporar todo eso, lo que pueda hacer, pensado, esa entrevista no le había nada desde 2011, ¿por qué no? Mi teoría es, como no tiene trabajo, Steve Jobs en ese tiempo, daño por todo, y la ha guardado, cuando Steve Jobs moría desde 2011, imagínense que todas las televisoras, empiezan a buscar, ¿qué tenemos de Steve Jobs? y la cuenta en esa, la pasan, y la pasan prime time, todas las semanas y diez, porque esa entrevista es una joya, pero lo más interesante, es que dicen, que lo más importante, es el gusto, ahora, confieso, la verdad es que lo escuché, no le hice mucho caso, pero yo, investigué más, y encontré una entrevista, a Bill Gates del 2007, 12 años más tarde, y 4 años antes de que muriera Steve Jobs, por lo tanto, en esa entrevista, Bill Gates no la había visto, y en esa entrevista, la pregunta de Bill Gates, bueno Mr. Gates, si usted pudiera, volver a empezar su carrera, y pudiera escoger una característica, de Steve Jobs, ¿cuál escogería? I like it a lot to have Steve's taste, I mean, he has natural, not a joke at all, I think in terms of intuitive taste, both for people and products, you know, we sat in Mac product reviews, where there were questions about software choices, how things would be done, I use an engineering question, you know, and you know, that's just how my mind works, and I see Steve make the decision, based on a sense of people and product, that, you know, it's even hard for me to explain, the way he does things, it's just different, and you know, it's magical. Bill Gates nunca había visto en la entrevista anterior, y él reconoce que lo más importante es Steve en el taste, bueno entonces yo empecé a investigar, como un investigador, ¿qué significa taste? Entonces lo dicen en tres puntos de vista, antropológico, epistemológico, y el ontológico, es decir, el origen, del gusto, el origen del conocimiento del gusto, en la epistemología, en la epistemología, y qué pasa en tu cerebro cuando algo te gusta, que es la parte antropológica, entonces encontré lo siguiente, cuando algo te gusta, se genera una dopamina en el cerebro, que es una oxitocina, que produce un placeto, eso es el gusto, cuando algo te gusta, cuando algo no te gusta, y simplemente es una cosa de locos, y la copa, porque es barato, se genera una serotonina, que produce amargura, que es un real, que es un real antropológico, entonces fíjense lo que voy a decir, porque eso es muy importante, las empresas exitosas, son las que bajan la decisión de compra, de la mente, del cerebro, al corazón y al diente, la clave de las empresas, es que la venta, no sea racional, no sea racional, y saber cómo, fíjense, nosotros tenemos un ejemplo aquí maravilloso, yo tengo trabajado todavía, desde por el fue cultivo de CEMEX, y ahora tú me has ido trabajando con ellos, tengo que conocer otra vez con ellos, porque van a empezar a hacer otra cosa, pero estoy muy emocionado con ese proyecto, y ahora en el segundo de CEMEX, fue al País Vasco, porque ya finalmente fue, y me mandó un whatsapp y me dijo, ya te entendí, tenemos que limitar a Monterrey, pero esos tipos de CEMEX, que se me venden con eso, con tu patrimonio hoy, con Consturam, lo que venden esos tipos, son emociones, y el cemento de CEMEX, mucha gente le cae mal, pero el cemento de CEMEX, los datos son reales, es la única empresa de América Latina, que cuando compite con sus pares, de otros lugares del planeta, es la más cara, es la única, todas las demás empresas latinoamericanas, es la baratita, de los que compite, siempre es la barata, no por eso era un hombre, porque no quiero ofender a nadie, pero yo lo estoy compitiendo, en el cáncer de Monterrey, y siempre en opción barata, tristemente, excepto CEMEX, ese suelo presentamos nosotros, apenas el año pasado, en el Guayunis, y yo creo que se acuerdan, oye, pero es que son desgraciados, hasta nunca, mira, lo interesante, es que estos tipos no tienen emociones, patrimonio, ¿es bueno de patrimonio? ¿cuánto mundo conoce el proyecto patrimonio de CEMEX? Y eso lo tienen en Egipto, en Tailandia, en todo el mundo, es fascinante, cuando estás en el Cairo, y ves el mismo concepto de CEMEX, y Dittrayal, cuando estaba en la primavera, la única empresa que no cerró, fue CEMEX, porque la gente adora CEMEX, por lo que hizo ahí en la parte comercial, lo reinventó, o sea, lo he hecho, ahora, la gente tampoco se entera aquí, en Francia, pasó una cosa interesantísima, que haces el día, todo el mundo occidental, pasó una cosa de CEMEX, impresionante, no, no, no pasó, el Parlamento Europeo no lo aceptó, que es hacer swaps, se vino la crisis de 2008, entonces, de repente, tenías a Lafarge, a Etalsementi, y no tenía, pues, los recursos y los activos eran diferentes, e hicimos un concepto que se llama Hyper Local Plaza, donde decíamos, en esta plaza, en Rue, por ejemplo, en el norte de París, yo tengo la concretera, tú tienes la cementera, y se empezaron a hacer swaps, y cada región del mundo, y no tiene política de trust, no es problema de trust, porque si no, si así no se iba a vender nada, eso es una organización maravillosa, porque no se nos en el mundo, son monos de negocio interesantísimos, y son sumamente emocionales, entonces, para cerrar, los tres elementos, para que una empresa le vaya bien, son los siguientes, High Value, por el amor de Dios, no sean la opción más alta, en el segmento en el que estés, busca el mayor valor, del segmento, para que tú seas, sin lugar a dudas, la más cara, vuelve a hacer lo mismo, caro, porque tienes más valor, no caro por inflación, te explico, que el cliente lo reconozca, que lo perciba, segundo, orqueste, las debilidades de orquesta, no se mejoran, ya no tenemos tiempo, pero en la clase que voy a innovar, ahí se pasó todos los videos enteros, y ahí explicamos claramente, cómo lo que hacía Steve Jobs, era orquestar sus debilidades, él nada más se concentraba, en la actualización, diseño, facilidad de uso, solo antes de tener esos tres, lo demás lo orquestaba, porque las debilidades de orquesta, o sea, lo más importante, es que logres, que los demás jueguen tu juego, no se trata de matar a la competencia, se trata de ser irrelevante, y que juegue tu juego, a ver, nosotros no nos damos cuenta, de que, de que tiene que ser así, quiero que vean esto, porque esto realmente es, esto es 1984, ok, y voy a hacer algo, porque quiero que lo compre, esto va a dar la pena que lo veamos, esto, y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos que pasar por la etapa de idea, productivo, ingeniería y usado. Bueno, muchas gracias.